¿Qué te parece esta manifestación? Excelente, pues me parece muy bien que hoy día se junten un grupo de ciudadanos de patriota apoyando porque ese es el motivo a nuestros carabineros que el día 27 de abril van a estar de aniversario. Así es. Y yo los invito al verdadero objetivo de estas marchas, de estas reuniones, el apoyo a carabineros de Chile. Muy bien, me parece. Lo que sí hay que evitar las odiosidades. Nos enteramos por ahí que hubo unas palabras bastante inapropiadas respecto de nuestras fuerzas armadas y creo que eso no puede ser. O sea, discursos odiosos que nada tienen que ver con el propósito de esta reunión, que es justamente lo que tú dices, Cristian, apoyar a nuestros carabineros. Eso es y no otra cosa. Aquí no hay espacio para pretensiones personales, presidenciales y de ninguna especie. Esto es apoyo irrestricto a nuestros carabineros. Bueno, tienes toda la razón. Algo escuché también de eso. Creo que llegué más tarde. Pero no estoy de acuerdo con ningún discurso, ninguna arenga que desvirtúe el verdadero sentido de esta manifestación. Estamos aquí para apoyar a nuestros carabineros, a quienes día y noche se preocupan de la seguridad de Chile y de nuestra familia. No hay otro motivo.